Telenoticias para estar bien informado, emisión central 6 y 30 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas noches amables televidentes, sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias, emisión central para estar bien informados. Siempre con mucho cariño saludamos a nuestros televidentes que nos ven y nos comentan a través de las redes sociales, a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión, y a aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es lunes 13 de abril del año 2020. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Por la quema de una basura en la Semana Santa, vecinos de un barrio en la zona sur de Cincelejo, protagonizaron un bochornoso espectáculo. Se agredieron con machete. Por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes, fue capturado en el municipio de Santiago Apóstol, alias El Musculito, quien tiene varias anotaciones judiciales. Habitantes de diferentes municipios de Sucre bloquearon las carreteras, exigen ayudas humanitarias. La policía invita a las comunidades a acudir al diálogo y no a las vías de hecho. Emergencia en el barrio San Roque de Cincelejo. El fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad este fin de semana, dejó a 50 familias afectadas por las inundaciones en sus viviendas. Siguen sin acatar la norma. La policía en Sucre ha impuesto más de 2.900 comparendos en el departamento. Los ciudadanos salen a las calles sin justa causa. Telenoticias, para estar bien informado. Iniciamos nuestra emisión de hoy con los hechos de intolerancia que se registraron en un barrio de la zona sur de Cincelejo, durante la Semana Mayor. Vecinos violaron el aislamiento obligatorio y se enfrentaron a machete. La Semana Santa no cohibió a las personas de cometer hechos de intolerancia y lo que debieron ser días sagrados se volvieron días de pelea en Sucre. Sumado a eso, el departamento está en aislamiento obligatorio preventivo. Una fuerte gresca protagonizaron varias personas en las inmediaciones de los barrios El Berber y La Trinidad, en el sur de Cincelejo. Los contrincantes se enfrentaron a machete y piedras en una pelea que recorrió hasta dos cuadras. El altercado quedó grabado en un video que rápidamente se filtró en las redes sociales. En este video se observan a unos cuatro hombres y a dos mujeres que en grupo se agredieron mutuamente. A pesar de la riña, la policía reportó que solo hubo dos personas agredidas levemente. La pelea, al parecer, se suscitó por la quema de una basura que un vecino apagó, y lo cual no fue de agrado para varias personas. Con este hecho, las personas involucradas violaron la medida de la cuarentena obligatoria al estar afuera de sus viviendas. Protagonizaron una alteración al orden público e incurrieron en el delito de lesiones personales. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia durante estos días, a respetar las normas, a no salir de sus casas y evitar ser sancionados. En otras informaciones, a Víctor de la Vega Dávila, alias Musculito, lo capturaron en Santiago Apóstol, al parecer, por el delito de porte y tráfico de armas. Esta persona tiene varias anotaciones judiciales. De manera virtual, se celebraron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos a Víctor de la Vega Dávila, alias Musculito, presuntamente por el delito de porte, fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones. El juzgado promiscuo municipal de Galeras aplazó la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento por la solicitud de la defensa. A Víctor lo capturaron en el puerto en el corregimiento Santiago Apóstol de San Benito. Le encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38, con seis cartuchos para la misma, el cual lo portaba en un bolso tipo moral de su propiedad, sin el permiso para el porte de armas de fuego. Vega tiene 25 años, reside en el barrio Alto del Rosario, en la zona norte de Cincelejo, y según los habitantes del corregimiento donde fue capturado, venía sembrando el terror en la zona con los robos. Asimismo, según el reporte de las autoridades, alias Musculito tiene siete anotaciones judiciales por diferentes delitos, dos por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, dos por hurto calificado, una por homicidio, y una por lesiones personales, y otra por concierto para delinquir. Los elementos que le encontraron fueron dejados a órdenes de la Fiscalía en turno del municipio de Cince. Telenoticias, para estar bien informado. Mucha atención que hay alarma en el municipio de San Puey, un panfleto en el que se amenaza a varios ciudadanos, empezó a circular en esa localidad. Un pasquín a través del cual se anuncia una limpieza social, tiene aterrorizada a la comunidad del municipio de San Puey. En el escrito se amenaza un grupo de personas de esta localidad, que al parecer mantienen azotada a la población, y que consideran dañina para la sociedad zampuesana. El panfleto apareció en las últimas horas en diferentes barros de esta localidad, y por medio del mismo, se dice que a todos los miembros citados en el escrito serán asesinados. Una vez se conoció la existencia del pasquín, la policía emprendió las investigaciones correspondientes con el fin de establecer el origen y la veracidad del documento amenazante. El panfleto es firmado, al parecer, por las Águilas Negras, donde relacionan los nombres y los alias de las personas a quienes señalan de alterar la tranquilidad en esa comunidad. Los habitantes siguen acudiendo las vías de hecho y cerrando las carreteras ucreñas para exigirle a las autoridades la entrega de ayudas humanitarias y para evitar la entrada de personas a sus localidades como medida para frenar la propagación del COVID-19. Desde el pasado miércoles fueron varias las vías ucreñas bloqueadas por los habitantes de diferentes municipios del departamento, quienes en medio del desespero por no contar con alimentos en este aislamiento preventivo obligatorio, cerraron las carreteras afectando así el tránsito vehicular y alterando el orden público. Las protestas se llevaron a cabo en el corregimiento de Chocho, donde decenas de familias de la urbanización Villa Karen mostraron su inconformismo por no recibir mercados. De igual forma, en la variante Vía Atolúa, a la altura del estadio de softball Eduardo Porras Arrasol, en Cincelejo, los habitantes se fueron a las vías de hecho bloqueando esta carretera nacional para pedirle a la Alcaldía Municipal ayudas humanitarias. Asimismo, en el corregimiento de Cañito, en Toluviejo, alrededor de 30 habitantes se fueron a las vías de hecho y cerraron la carretera con palos y piedras, debido a que la Alcaldía de Toluviejo no había hecho la entrega de mercados. Es de recordar que en lo que respecta a Cincelejo, la administración local viene repartiendo mercados en los diferentes barrios de la ciudad, donde los beneficiados son las familias de los estratos 1 y 2, que no cuentan con ayuda del Estado, como familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor. Asimismo, las autoridades municipales y departamentales hacen un llamado a las personas para que tengan prudencia y calma, porque las ayudas las están entregando debido a un censo que hacen previamente. De otro lado, moradores de los barrios El Maizal, El Bolívar y El Sinaí, se apostaron en la madrugada de hoy en la troncal de Occidente, a su paso por Cincelejo, para evitar que una joven que presuntamente se movilizaba en una mula ingresara a la ciudad. Según versiones, la mujer venía de Cali y al parecer presentaba síntomas de coronavirus. En todas estas protestas se hizo necesaria la presencia de los uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Sucre, quienes luego de dialogar con los habitantes procedieron a restablecer el tráfico vehicular por las diferentes vías de la región. El llamado de la Policía es que los habitantes acudan al diálogo y no a las vías de hecho. Telenoticias para estar bien informado. Precisamente la Policía en Sucre, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, viene realizando controles y operativos para preservar la movilidad en las carreteras de la región. 3.700 vehículos se movilizaron por las carreteras ucrenias en esta Semana Santa y fueron impuestos 700 comparendos a los conductores que siguen sin acatar la norma de quedarse en sus casas. Precisamente la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía invita nuevamente a los conductores que por favor cumplan la norma y eviten ser sancionados. Durante el presente fin de semana se inmovilizaron tres taxis, se realizaron 700 órdenes de comparendo porque la gente no cumple, la gente irrespeta lo que han sido las restricciones por el tema del COVID-19. Invitamos nuevamente a nuestros ciudadanos a que respeten la cuarentena porque se les va a inmovilizar el vehículo. De igual manera reportamos la entrada y salida de aproximadamente 3.750 vehículos en el territorio del Departamento de Sucre. En otras noticias, más de 50 familias se vieron afectadas en el barrio San Roque de Cincelejo por el fuerte aguacero que cayó este sábado de gloria en la capital sucreña. Aproximadamente 50 familias residentes en la calle principal de San Roque, zona norte de Cincelejo, resultaron afectadas luego de haber sido sorprendidas por el fuerte aguacero acompañado de tormentosas brisas al final de la tarde de este sábado de gloria. En medio del fuerte aguacero fue grabado este video por la misma comunidad donde se logra evidenciar aludes de barro formados por la fuerte corriente de lluvia tras la falta de pavimentación en esta zona, por lo que se ha vuelto intransitable por el estado en el que se encuentra. Al parecer, esta situación se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes. El agua se metió a las viviendas, a las salas, a las terrazas, a los cuartos. En la arena, lo que hizo fue tapar, la arena tapó la entrada de las casas. Ya me da el agua, ya está escampando, pero sí, seguimos con esta magnitud. Al parecer, el retraso de la pavimentación de la ruta San Roque-La Poyita continúa manteniendo inconforme a sus moradores, ya que para ellos ha sido mucho el tiempo que llevan ejecutando esta obra, que a la fecha aún no ha sido finalizada. Como se recordará, este proyecto inició el año pasado, donde están comprometidos 1.014 metros lineales correspondientes a San Roque y 1.280 metros lineales del sector La Poyita, para un total de 2.294 metros, por lo que la comunidad espera que pronto esta obra sea finiquitada. Telenoticias para estar bien informado. Asimismo, otros sectores de la capital de Sucre se vieron en apuros y afectados por el fuerte aguacero. Las familias piden ayuda humanitaria. Muchos fueron los sectores que se vieron afectados por las primeras lluvias este fin de semana en la capital sucreña. En el barrio El Bongo, varias viviendas resultaron inundadas. Los moradores de este sector bajo la lluvia trataban de sacar el agua que podían para no perderlo todo. Según los habitantes, el principal motivo de esta situación ha sido por la no culminación de las obras de pavimentación que empezaron en esta zona, por lo que la comunidad le hace un llamado a las autoridades competentes para que retomen las actividades laborales y terminen este proyecto antes de que pase una emergencia mayor en próximos tiempos invernales. De otro lado, este fue el panorama desolador en el barrio Costa Azul, zona sur de Cincelejo. Ríos de basuras en vez de aguas lluvias era lo que la corriente cargaba a su paso, lo que representa el alto grado de contaminación que hay en esta zona. Según la comunidad, esta problemática viene desde hace tiempo afectando los malos olores y el mosquito. Es lo que trae en consecuencia a esta situación, por lo que le hacen un llamado a la ciudadanía a tener conciencia ciudadana para que estas acciones no se sigan presentando. Telenoticias para estar bien informado. Durante sábado y domingo estaba decretado por el gobierno departamental que las personas debían permanecer en sus hogares. Muchas calles de Sucre lucían vacías, pero algunas personas incumplieron esta medida. El sábado de Gloria y el domingo de Resurrección, la gobernación de Sucre decretó que los sucreños debían permanecer en sus hogares como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19. Por redes sociales, las personas compartían cómo la soledad acompañaba las calles de varios municipios como Mahahual, San Marcos, Cincé y Los Palmitos. Y se veía cómo las personas permanecían en sus viviendas acatando la orden del primer mandatario de los sucreños. En la capital de Sucre, el centro y el mercado lucieron solos durante esos días santos. Aún así, la policía en Sucre durante sábado y domingo impuso alrededor de 233 comparendos en el departamento a los ciudadanos que no cumplieron con esa disposición y aún más con la medida del aislamiento obligatorio decretado por el presidente Iván Duque desde el miércoles 25 de marzo. El sábado se reportaron 125 comparendos, mientras que el domingo 108. En los días santos, las riñas también tuvieron sus números en el departamento. En los días santos, las riñas también tuvieron sus números en el departamento. Desde el jueves santo y hasta el domingo se reportaron 80 casos. De estos, 58 fueron en Cincelejo. El fin de semana, la Policía de Tránsito y Transporte de Sucre movilizó 10 motocicletas en el departamento. De estas, 4 fueron en Cincelejo y también movilizaron 2 automóviles e impusieron 2 comparendos en el territorio sucreño. Según esta institución, la mayoría de infracciones se cometieron en Cincelejo, seguido de Tolú y Corozal. Telenoticias para estar bien informado. Televidente, preste mucha atención. Recuerde que si usted es sorprendido en la calle, sin una justificación, deberá cancelar una multa aproximadamente de 930 mil pesos. La Policía ya ha impuesto a la fecha más de 2.900 comparendos. Han pasado 20 días desde que fue decretado por el Presidente de la República el aislamiento preventivo obligatorio para contrarrestar la propagación del coronavirus y aún hay ciudadanos que salen a las calles sin justa causa, exponiendo no solo sus vidas sino la de los demás. En las calles y vías de sucre se pueden observar cómo diariamente hay habitantes que se pasean de un lado a otro incumpliendo el decreto 457, por lo que a la fecha la Policía ha impuesto 2.936 comparendos. Recuerde que en el aislamiento preventivo obligatorio sólo podrá salir una sola persona del núcleo familiar dependiendo el pico y cédula decretado por el Gobernador de Sucre para mercar o hacer diligencias bancarias. Las medidas establecidas por las autoridades tienen como único fin evitar la propagación de una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 114.000 personas en el mundo. La multa por incumplir el aislamiento obligatorio es de 936.320 pesos. Telenoticias para estar bien informado. Gracias a nuestros televidentes que nos reportan su sintonía a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Les informo que después de casi tres años el Ministerio de Salud liberó a Sucre de dineros que le tenía represados desde el año 2017 y esto le permitirá a la Administración Departamental invertir recursos en salud. El Ministerio de Salud levantó la actuación administrativa de recursos que Sucre tenía represados desde el 2017. Esto le permitirá al Departamento invertir 30.000 millones de pesos para la población pobre no asegurada y actividades no cubiertas con subsidio a la demanda del Sistema General de Participaciones del Departamento. Sobre el Departamento recaía una sanción por mal manejo de los recursos de salud en gobiernos anteriores. Nosotros encontramos esa sanción y conjuntamente con la Secretaria de Salud, Patricia Chica, adelantamos un trabajo y logramos que nos levantaran la sanción y que nos liberaran unos recursos que nos tenían retenidos en Bogotá para poder atender a la población pobre no asegurada y para poder también pagar los servicios de salud que no quieren reconocer las EPS. Esto nos va a ayudar a traer nuevos recursos para el sistema de cerca de 30.000 millones de pesos y vamos a poder entregarle recursos al Hospital de San Marcos, al Hospital de Corozal, al Hospital Regional de Cincelejo y a toda la red de prestadores del departamento a los cuales les debemos la plata por los servicios que le han prestado a la población pobre no asegurada. Cabe recordar que estos recursos fueron congelados mediante la resolución número 1534 del 5 de junio de 2017 y reformulada en el 2018 a raíz del escándalo por el cartel de la hemofilia y los enfermos mentales. Por otro lado, la Secretaría de Salud de Sucre inició este fin de semana la entrega de material de bioseguridad a los gerentes de las EPS del departamento. Con esto le garantizan al personal que elabora en los entes asistenciales una mayor seguridad en estos tiempos del COVID-19. La dotación consta de trajes especiales de protección química, guantes, tapabocas, monogafas, alcohol, hipoclorito de sodio y jabón líquido. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, a continuación FisioLine Center tiene para usted una excelente recomendación comercial. FisioLine Center Tratamientos faciales y corporales con la más avanzada tecnología en estética que nos permiten obtener resultados confiables y duraderos Liposonics Liposucción sin cirugía Endermología láser Lipólisis láser Depilación definitiva Ultraterapia Rejuvenecimiento facial Y ahora con la nueva tecnología Endermoterapia LED Ideal para eliminar celulitis Disminución de medidas Tensado cutáneo Resultados visibles desde la primera sección No te quedes sin reservar tu cita FisioLine Center Somos expertos en cuidar tu belleza y bienestar Es tiempo de hacer una pausa En minutos regresamos con otras notas de interés No se muevan Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Hola Hoy quiero contarte que por tener tu plan pospago claro Tienes el servicio Familia de Amigos ¿Pero en qué consiste y cómo se activa? Familia de Amigos es un servicio en el que tú puedes crear una comunidad y estar en hasta tres comunidades para hablar ilimitadamente entre ellas Cada comunidad es de cinco líneas claro o de otros operadores incluyendo la tuya Estas líneas pueden ser líneas prepago, pospago o fijas Ahora te voy a enseñar cómo agregar las líneas de tus familiares y amigos Entra a la AdmiClar Selecciona pospago Luego, familia y amigos Y empieza a agregar los números con los que vas a llamar ilimitadamente y listo Ahora que lo sabes, habla lo que quieras, con los que quieres y disfruta al máximo tu plan pospago claro Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética Ofrecemos becas durante toda la carrera Matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas Aprovecha promoción limitada Apresúrate, aplica condiciones y restricciones Más información en el 276-4443 El éxito de tu futuro comienza aquí Ceproden, líder en formación para el trabajo Atendiendo directrices del gobierno nacional y comprometidos con el bienestar de sus estudiantes Continúa con los procesos educativos a través de la plataforma virtual Q10 Conéctate en www.ceproden.edu.co Por calidad, responsabilidad y compromiso social Ceproden Juntos saldremos adelante En Raiza nos interesa tu tranquilidad en todo momento Por eso ofrecemos servicios de resonancia magnética con enfoques detallados de diversas partes del cuerpo para la detección eficaz de patologías internas Disponemos de un equipo de profesionales altamente calificados dedicados a conservar tu salud En Raiza somos expertos en atención especializada con tecnología de última generación para tu completa comodidad y seguridad Contáctanos A partir de las 00 horas del día lunes 6 de abril de 2020 empezará a regir la medida de pico y cédula en el departamento de Sucre la cual se distribuyó de la siguiente manera Los días lunes podrán circular las personas con cédulas terminadas en 1 2 y 3 Martes 4, 5, 6 Miércoles 7, 8, 9 Jueves 0, 1, 2 Viernes 3, 4, 5 Sábado 6, 7, 8 Domingo 9, 0 Recuerda tener presente que sólo una persona del núcleo familiar podrá circular en los horarios comprendidos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde La movilización es exclusivamente para Adquisición de bienes de primera necesidad como alimentos y artículos de aseo Desplazamiento a entidades bancarias, financieras y operadores de pago Desplazamientos de servicios notariales Asistencia a centros de servicios sanitarios Los establecimientos comerciales autorizados estarán al servicio de la comunidad en los horarios comprendidos entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde Por fuera de estos horarios podrán prestar sus servicios a domicilio Pero no olvides tener en cuenta las medidas de prevención y contención del COVID-19 La buena noticia que tenemos hoy es que estamos supervisando el empaque y la buena calidad de los productos que vamos a entregarle a cada una de las familias sin se lejanas que están en los estratos 1 y 2 y que no están en los programas sociales del Estado como son adultos mayores jóvenes en acción y familias en acción a ellos les vamos a llevar con un paquete nutricional de estas calidades Gracias a todo este equipo que día a día está trabajando y que esperamos antes del domingo empezar con ellos a distribuirlo en los diferentes barrios de la ciudad de Citelejo los estratos 1 y 2 de las familias más vulnerables ¡Porque Unidos! ¡Porque Unidos! Sin se lejano evita aglomeraciones Las entregas de ayudas humanitarias no se realizarán en la sede de la Alcaldía Estas se llevarán hasta la puerta de tu casa Serán más de 26.000 mercados que se entregarán a las familias de los estratos 1 y 2 que no son beneficiarios de los programas sociales del Estado como Familias en Acción Jóvenes en Acción y Colombia Mayor Un mensaje de la Alcaldía de Cincelejo Unidos Transformamos Más Máquinas CEA Máquinas industriales y repuestos para la confección de ropa, calzado y bolsos con los mejores precios del mercado Ven a coser tus sueños y hacerlos realidad Estamos ubicados en Carrera 23 Número 23 102 Después del Mercado Viejo antes de llegar a Calle El Cauca Sin Cerejo Truquería La Economía Nos comprometemos con tu bienestar Por eso nos sumamos a la campaña Quédate en Casa y nosotros te llevamos el domicilio Solicita tu servicio a domicilio al número de tu ciudad y con gusto te atenderemos Truquería La Economía Comprometidos con tu bienestar Con App Mi Claro tú que eres cliente pospago puedes conocer el detalle del consumo de tu plan desde cualquier lugar Descárgala y navegala tranquilo El tiempo pasa y pasa y hay algunas cosas que no se dejan de disfrutar Aprovecha ahora 20% de descuento en implantes de la mejor calidad Consulta y valoración gratis Para Drogas La Cascada lo primero es su salud Para su salud lo primero es Drogas La Cascada Usted y su médico lo saben Bienvenidos a la calidad Bienvenidos a Drogas La Cascada Para su comodidad le ofrecemos nuestra línea WhatsApp 314-2417-972 Me hice dos tratamientos como resultado tres hermosos bebés Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor Te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino consejería genética reproducción asistida de baja y alta complejidad reconstrucción tubárica servicios complementarios y banco de semen porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes por eso deseamos que ustedes sean los próximos Instituto de Reproducción Humana Procrear Clínica Cardiovascular de Cincelejo prestando servicios de salud con personal altamente calificado en urgencia cardíaca y de dolor toráxico único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas estudios no invasivos Holter prueba de esfuerzo ecocardiograma electrocardiograma servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día unidad de cuidados intensivos polivalente y coronario hospitalización laboratorio clínico clínica cardiovascular de Cincelejo de corazón la corazón desde casa también puedes contar con nosotros por eso tienes a tu disposición todos nuestros canales de autogestión y ventas continuamos con Telenoticias Canal 12 el Canal de Sucre Continuamos con la más completa información en Telenoticias emisión central para que usted esté bien informados Televidentes a continuación veamos más información en nuestro resumen judicial En el barrio San Francisco de Cincele la policía capturó a Carlos Castro Díaz de 30 años presuntamente se le halló en su poder una bolsa plástica que en su interior contenía 30 gramos de cocaína por valor de 250 mil pesos el capturado es dejado a disposición de la Fiscalía 12 excepcional de Cincelej A Robinson Cabarcas Bahína de 24 años lo capturaron en San Onofre en el barrio Madre Bernarda al parecer por el delito de lesiones personales esto sucedió cuando lesionó un joven con un disparo en la cara con una escopeta el capturado es dejado a disposición de la Fiscalía Tercera local de San Onofre en Cincelejo en el barrio Cielo Azul la policía capturó a Alexander Delgado Rangel de 28 años presuntamente se le halló en su poder una bolsa plástica que en su interior contenía 100 gramos de marihuana evaluados en 500 mil pesos y 50 gramos de base de coca por valor de 500 mil el capturado tiene dos anotaciones por el mismo delito fue dejado a disposición del fiscal en turno de la URI en el corregimiento del ubérrimo de Tolula la policía capturó a Andrés Castelpondo Arroyo al parecer el joven tiene una condena impuesta por el juzgado de ejecución de penas para cumplir en el centro carcelario la pica el capturado es dejado a disposición de la autoridad solicitante a través de controles ejercidos por la Sijín se logró la incautación de 200 kilogramos de carne de res en un matadero clandestino en jurisdicción del corregimiento de las llanadas de Corozal dicha carne pretendían transportarla y comercializarla de manera ilícita sin contar con los permisos requeridos por entidades de control de salubridad y transporte en el barrio Camilo Torres de Cincelejo la policía capturó a Snyder Feria Vergara de 26 años presuntamente se le halló en su poder 31 envolturas plásticas de cocaína listas para la comercialización esta tenía un peso de 50 gramos avaluados en 500 mil pesos el capturado tiene 10 anotaciones por el mismo delito y lo dejaron a disposición del fiscal en turno de la URE en la quinta sección del puesto de mando unificado de Sucre contra el COVID-19 fueron anunciadas varias acciones del gobierno departamental para contrarrestar la propagación de los casos del coronavirus además de los 100 mil mercados que la gobernación de Sucre entregará en los 26 municipios del departamento para las familias de los estratos 1 y 2 que no tengan ayudas del estado el mandatario de los sucreños Héctor Olimpo Espinosa informó que gestiona otras 60 mil ayudas para las comunidades étnicas y líderes sociales asimismo durante la quinta sesión del puesto de mando unificado en Sucre se anunció que Confasucre adquirió pruebas rápidas para la aplicación de muestras contra el coronavirus las cuales se empezarían a tomar a partir de la próxima semana otro de los anuncios es la aprobación de proyectos con recursos de regalías para la compra de ambulancias medicalizadas y equipos médicos para la dotación de salas de hospitalización y UCI de los hospitales públicos del departamento de igual forma la gobernación agiliza la cancelación de recursos a los hospitales de segundo nivel del departamento para que inviertan en la compra de equipos y adecuación del área de hospitalización de otro lado indicaron que se adelantó la compra de insumos para la fuerza pública y organismos de socorro para la implementación del bloqueo sanitario las autoridades departamentales también iniciaron la implementación de sistema de asepsia del personal médico y de la infraestructura hospitalaria de Sucre y esta es una muy buena noticia para los estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar en el departamento durante los meses de abril y mayo la gobernación dará cumplimiento a la entrega de las raciones alimentarias telenoticias para estar bien informado y continúan las peticiones por ayudas en los barrios de Cincelejo esta vez los habitantes del barrio La Esperanza de la ciudad quienes piden ser beneficiados continúan las peticiones de ayudas por parte de las comunidades que atraviesan una crítica situación en medio del aislamiento preventivo obligatorio ya que al cumplir con este deber sus actividades laborales están paralizadas y en su mayoría son personas que trabajan independientemente y de manera informal es por eso que la comunidad del barrio La Esperanza de Cincelejo elevaron su voz de auxilio para que sean tenidos en cuenta por los entes gubernamentales señor alcalde Andrés Gómez Martínez estamos aquí ubicados en la urbanización La Esperanza detrás del apostobón la presente es para pedirle la ayuda urgente de los mercados ¿por qué? porque pese a la situación que se está dando con lo del coronavirus las personas han tenido que suspender sus labores por cuidado claro está entonces es una organización donde como puedo observar la mayoría son mujeres amas de casa dedicadas a trabajos informales y las que tienen esposos también se dedican a trabajos informales como mototaxismo cobra diario las mujeres lavan a personas ajenas venden fritos y por precaución ya no pueden hacer esto entonces les solicitamos urgentemente que nos colabore con los mercados porque la urbanización lo necesita mi esposo cobra diario y yo soy ama de casa trabajo en un restaurante tengo trabajo informal y en este momento estamos con las manos cruzadas todo señoras no tener dinero para adquirir alimentos por no poder laborar es el desespero que tiene esta comunidad por lo tanto le hacen el llamado a las autoridades competentes para que los tengan en cuenta y sean beneficiados con las ayudas humanitarias que tanto necesitan telenoticias para estar bien informado mucha atención que el señor gobernador de sucre Héctor Olimpo Espinosa pidió disculpas a la comunidad ante la demora de la entrega de los 100.000 mercados que serán distribuidos en el departamento el gobernador de sucre Héctor Olimpo Espinosa anunció en las últimas horas que desde este lunes 13 de abril se entregarán los mercados que serán más de 100.000 los cuales se repartirán en los 26 municipios del departamento de sucre el mandatario departamental pidió excusa ante el incumplimiento de la fecha ya establecida que había dado a conocer para las entregas humanitarias pues afirma que el tiempo retrasado ha sido como un aporte para que las cosas salgan bien y todo salga de la mejor manera yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa me emociono con la posibilidad de resolver los problemas rápidamente y cuando hay familias necesitadas eso me genera mucha más presión y también mucha más emoción y mucho más compromiso para poder resolver conseguimos unos recursos importantes para poder llevarle comida a la gente a sus casas con las ayudas humanitarias queremos llegarle a las familias que principalmente hoy no tienen con qué comer pero tampoco hacen parte de ningún otro programa del Estado no hemos demorado un poco es verdad queremos hacerlo lo mejor posible queremos cometer el menor número de errores no queremos estar cuestionados por órganos de control queremos que las bases de datos estén de la mejor manera y sabemos que no va a ser perfecto pero queremos que nos salga repito de la mejor manera posible y por eso nos hemos demorado un tiempo a partir del lunes 13 de abril estaremos entregando estas ayudas humanitarias le quiero pedir excusas a la comunidad y a los señores alcaldes por la demora pero se nos ha salido un poco el tiempo de las manos la intención es la misma los recursos están ahí la logística está organizada y esperamos poder aliviar la situación de muchas familias a partir de esta semana cabe resaltar que los mercados serán dejados bajo la dirección y vigilancia de las alcaldías de los municipios y serán estos los que harán la entrega pertinente a las comunidades que tanto lo necesitan cada mercado tiene un peso de 25 kilos esto para mitigar un poco los efectos del aislamiento preventivo obligatorio en el departamento de Sucre cabe resaltar que estas ayudas en Sucre beneficiarán a todas aquellas familias que pertenecen a los niveles únicos del CISBEN y que no reciben ningún tipo de beneficio estatal Telenoticias para estar bien informado mucha atención que la Armada Nacional viene entregando ayudas en las familias más vulnerables de la región la Armada de Colombia dispuso las capacidades de transporte de carga y soporte logístico del batallón de movilidad de infantería número uno para transportar cerca de 20 toneladas de ayudas humanitarias para beneficiar a los habitantes más vulnerables de la ciudad de Cincelejo en el departamento de Sucre en el marco de la acción unificada del estado y un esfuerzo institucional con la policía nacional la defensa civil colombiana y los entes gubernamentales del departamento de Sucre la Armada de Colombia desplegó sus patrullas logísticas de combate conformadas por vehículos tácticos de comando y control se tratan de más de 2.000 mercados que fueron entregados puerta a puerta en los hogares de más de 6.000 habitantes de los estratos 1 y 2 de los barrios Gran Colombia Puerto Arturo La Esperanza Buenavista y el poblado de esta capital este trabajo articulado se realiza como parte de la jornada de asistencia humanitaria que viene adelantando el gobierno local de la capital sucreña para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad de las familias más vulnerables afectada por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 Telenoticias para estar bien informado esta noticia es bastante preocupante durante los meses de febrero y marzo se presentaron en el departamento de sucre 306 casos de violencia intrafamiliar 306 casos de violencia intrafamiliar mantienen en alerta y preocupados al sistema de vigilancia de salud pública y la secretaría de la mujer y equidad de género del departamento de sucre ya que han recibido en un 100% denuncias de violencia intrafamiliar en este periodo de aislamiento preventivo obligatorio donde 211 han sido de violencia física 69 casos de abusos sexuales lo que representa un 70% el aumento de este flagelo a raíz de esta situación la oficina de la mujer y la equidad de género puso en funcionamiento una línea de atención integral inmediata las 24 horas y los 7 días de la semana el contacto 320-587-4422 al igual que la línea 155 así lo dio a conocer la secretaria de la mujer Verena Rebollo la secretaría de la mujer y equidad de género pues en aras de garantizar la atención a víctimas de violencia de género haciendo posible el despliegue de actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones sectoriales puso en marcha un plan de contingencia para prevenir y atender las diferentes formas de violencia durante estas medidas de emergencia sanitaria declaradas pues por el COVID-19 estas medidas de protección y atención pues resultan muy necesarias toda vez que pues ya es de conocimiento y lo demuestra la experiencia que en este periodo de aislamiento se aumentan los casos de violencia debido pues a que la víctima está conviviendo en la mayor parte del tiempo con su agresor el plan de contingencia consiste en habilitar una línea de atención para que las víctimas o cualquier persona que conozca casos de mujeres niños niñas adolescentes o adultos mayores o cualquier persona que esté sufriendo una situación de violencia o que esté en riesgo pueda llamar Así las cosas por instrucciones del gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver la próxima semana se llevará a cabo una reunión virtual del Comité Departamental de Prevención de la Violencia para el Fortalecimiento de la Convivencia Familiar Telenoticias para estar bien informado Precisamente este fin de semana la policía en Sucre realizó el lanzamiento de la campaña Patrulla en Casa con la que se busca contrarrestar la violencia intrafamiliar Patrulla en Casa es la campaña que viene adelantando la policía en Sucre en todo el departamento para evitar la violencia intrafamiliar en los hogares de la región la cual está conformada por seis uniformados integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia Sijín Sipol y Grupo de Prevención y Educación Ciudadana quienes son los encargados de verificar los casos que han sido reportados ante las autoridades así mismo como la evolución de este en el entorno familiar con esto queremos evitar la violencia intrafamiliar en todos sus hogares teniendo una patrulla al servicio de sus familias informar y brindar la atención oportuna ante las posibles situaciones de violencia intrafamiliar así mismo poder verificar los diferentes casos reportados llamar a nuestra comunidad a la tolerancia a la convivencia consolidar una sociedad más próspera y segura pero sobre todo darles a conocer a ustedes la línea de orientación a mujeres y víctimas de la violencia la patrulla en casa brindará atención prioritaria a la población vulnerable en especial a los niños niñas adolescentes y víctimas de agresión recuerde que si usted es víctima de violencia intrafamiliar comuníquese de inmediato a las líneas 123 y 155 donde recibirá ayuda las 24 horas del día telenoticias para estar bien informado les informo que durante el aislamiento obligatorio los animalitos que viven en la calle tienen unos guardianes que se han puesto la tarea de dejar comida en sitios estratégicos de la ciudad para que estos se mantengan con vida sin darnos cuenta los perros y gatos que viven en la calle se han visto afectados por el aislamiento preventivo obligatorio pues si antes eran algunos los que les regalaban comida o agua ahora son pocos los que se preocupan por ellos es así como la policía ambiental y un grupo animalistas ha dado a la tarea de ser los guardianes de estos animalitos de cuatro patas y en ocho puntos estratégicos de la ciudad han ubicado unos comedoc estos comedoc están hechos de un material de pvc un tubo de cuatro polcadas que están fijados en postes de energía bien asegurados cuentan con un recipiente para comida y otro para agua en estos sectores de la ciudad se hace sensibilización con los vecinos con el fin de que mantengan agua fresca y en lo posible comida para perros esto para que todos sean partícipes y guardianes de esta obra para estos amiguitos de cuatro patas que no tienen hogar en total serán unos 25 comedores que se instalarán en la capital de sucre como diría san francisco de asís hay que servir y ayudar no solamente a nuestros semejantes sino a todos los seres vivos y a los animales que también son hijos de dios telenoticias para estar bien informado es tiempo de hacer una pausa pero en minutos regresamos con otras notas de interés ya regresamos telenoticias canal 12 el canal de sucre cámbiate ya claro prepago y recibe dos por uno siempre en todos tus paquetes para que compartas el doble de lo que te gusta cámbiate ya con tu mismo número el amor crea une perdona salva transforma repara y renueva porque te amo me cuido porque te amo cuido de ti cuidemos a nuestros abuelitos porque te amo soy responsable prevenir el contagio está en tus manos porque te amo evita el contacto directo evita toda aglomeración de personas porque te amo me quedo en casa porque te amo lavo frecuentemente mis manos adopta buenas prácticas de aseo e higiene porque te amo me hidrato con frecuencia unidos le ganaremos al COVID-19 porque te amo uso el tapabocas si tengo gripe en sucre nos cuidamos todos porque te amo cumplo las medidas sanitarias no entres en pánico mantén la calma no publiques ni compartas información falsa porque te amo me una pie en la lucha contra el COVID-19 unidos en fe y amor saldremos adelante si tienes síntomas comunícate al 313-551-9643 pon tu granito a arena cuídate y cuida a los demás unidos por sucre una campaña de canal 12 el canal de sucre Andrea compró desde casa y pagó a cuotas en su factura Juanca lo pidió sin tarjeta de crédito y ellos lo recibieron gratis estrena tecnología más fácil compra el PS4 FIFA 20 en cuotas de 86,584 pesos con estos beneficios llama al numeral 400 o ingresa en tienda.claro.com.co Eurocarnes del Caribe todo lo que usted necesita para la canasta familiar martes 10% de descuento en cortes de carnes seleccionadas miércoles 20% en frutas y verduras jueves 10% en aseo y hogar y los sábados el gran festival de ofertas Eurocarnes del Caribe calidad y servicio Culturízate Explora el mundo desde la comodidad de tu hogar La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ha habilitado el acceso público a la Biblioteca Digital Mundial Ingresa desde tu computador tablet o teléfono móvil a www.wdl.org y sorpréndete con los contenidos de diversas culturas Una invitación de la Dirección de Cultura Alcaldía de Cincelejo Unidos Transformamos Más Oftalmólogos Asociados de la Costa ha cambiado para hacer realidad tus deseos de atención en salud por eso pensando en ti y en los tuyos renovamos nuestra imagen ahora somos Clínica MediCosta cuidamos de ti tu confianza nos inspira a crecer cada día Canasto Picnic el restaurante de la ciudad con el mejor ambiente familiar y campestre disfruta celebra y comparte tus fechas especiales y haz de ellos una experiencia única e inolvidable contamos también con un salón para cualquier tipo de evento con aire acondicionado y planta eléctrica ubícanos en la calle 38 número 34370 carretera troncal Villa Adriana Canasto Picnic venga a disfrutar a celebrar y a compartir Quédate tranquilo en casa y ponle a tus días ultra entretenimiento disfrutando internet de ultra velocidad en todos los rincones de tu hogar con ultra wifi lo mejor compra hoy y paga en junio llama numeral 400 Centro de Fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Cantillo Martínez Saz cuenta con los servicios de terapias integrales especialidades y subespecialidades pediátricas con los mejores profesionales y especialistas tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades Centro de Fisioterapia Rehabilitar nuestra sede principal está en el barrio Lafor en Cincelejo Clínica Oftalmológica de Sucre Brindamos soluciones integrales de calidad a los problemas de salud visual contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz el cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos el ecógrafo el ecógrafo ultrasonido el ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación este examen UVM o biomicroscopia ultrasonica ofrece imaginología de alta resolución para el estudio del glaucoma trauma ocular tumores oculares alteraciones congénitas segmento anterior entre otras patologías contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia oftalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez Clínica Oftalmológica de Sucre para ver con calidad cuidamos sus ojos ser nuestra prioridad significa que eres tan importante para nosotros que te dimos más datos en tu plan pospago sin costo para que navegues con tranquilidad durante abril seguiremos haciéndolo con todos nuestros clientes pospago y así como ayer te dimos más mañana lo seguiremos haciendo compruébalo en App Mi Claro Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Continuamos en Telenoticias ante la alarma que hay a nivel nacional por la renuncia de los profesionales de la salud el personero de Cincelejo mostró su preocupación al respecto y les hizo un llamado a las autoridades competentes a cumplir con los elementos de protección Ante la renuncia de algunos héroes de la salud en departamentos vecinos por no contar con garantías suficientes en materia de protección para cuidar sus vidas por la pandemia del COVID-19 y antes de que esto se replique en Cincelejo y en el departamento de Sucre el personero de Cincelejo Jesús Valverde indicó que hay que tomar desde ya las medidas eficientes en acciones inmediatas para el personal médico ya que según él son los que le ponen el pecho a esta situación Con muchísima preocupación recibimos la noticia de medios nacionales en donde nos informan que departamentos vecinos como es el caso de Córdoba y el caso de Bolívar presentan algunos inconvenientes con su personal integrante del sistema de salud médicos, enfermeros, bacteriólogos que hoy están renunciando por falta de garantías para su protección por falta de garantías frente a la entrega de elementos de bioseguridad que protegen su vida y integridad como profesionales Esto es una situación que no queremos de ninguna forma que se replique en el municipio de Cincelejo y mucho menos en el departamento de Sucre razón por la cual me motivo en el día de hoy a hacer un llamado sentido a todas las EPS a todas las EPS y a las autoridades locales competentes en esta materia para que garanticemos la entrega de estos equipamientos a nuestros profesionales de la salud a nuestros médicos, a nuestros héroes recordemos que la mejor forma de hacerle homenaje a estos profesionales de la salud es garantizar su protección garantizar su integridad recordemos que son ellos los que le ponen el pecho a esta situación recordemos que como seres humanos ellos también tienen una familia que las espera en casa también tienen un hogar también sienten temor de contagiarse al igual que tú al igual que yo La mejor forma de enfrentar esta pandemia mundial es cuidar a nuestros héroes para que ellos nos cuiden a nosotros La gremiación médica son los seres humanos que están más propensos a contagiarse ante una eventualidad del COVID-19 es por esa razón que la atención hacia los profesionales de la salud debe ser fundamental ya que al cuidar de ellos estos cuidarán de nosotros Telenoticias para estar bien informado Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el municipio de San Benito Abad se vivió una inusual peregrinación del Cristo de la Villa este Viernes Santo Los habitantes de la zona urbana del municipio de San Benito Abad en Sucre se despertaron este Viernes Santo con la noticia de la procesión de la imagen del Cristo milagroso que está en la Basílica Menor la imagen del milagroso que por más de 400 años ha salido en peregrinación en los meses de marzo y septiembre fue por iniciativa del párroco de la población que a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19 fue paseado a través de una camioneta para que con su presencia ilumine los hogares de los habitantes de este municipio la imagen del Cristo fue llevada en el platón de una camioneta y fue acompañada por las autoridades del municipio donde varios feligreses salieron de sus casas a verla pasear asimismo la salida del milagroso fue transmitida a través de Facebook donde centenares de seguidores pudieron observar de manera virtual la procesión de este santo Telenoticias para estar bien informado el aislamiento preventivo obligatorio le permite a las autoridades fortalecer el sistema de salud de los diferentes departamentos del país como es el caso de Sucre donde la gobernación anunció que tiene todo listo un plan de acción de expansión hospitalaria para enfrentar la pandemia del coronavirus en el departamento la gobernación preparó un plan de acción de expansión hospitalaria que cuenta con 533 camas de hospitalización y 221 de UCI el gobernador Héctor Olimpo Espinosa informó que dicho plan será instalado en los municipios en la medida que se consigan insumos como camas equipos ventiladores entre otros elementos que se requieran para prestar una atención de calidad a los pacientes las unidades de cuidados intensivos se instalarán en los centros hospitalarios de los municipios de San Marcos Corozal y Cincelejo Espinosa Oliver explicó que el departamento se prepara para la emergencia porque hay una posibilidad de que se presenten más casos por lo que dijo que se mejoró la capacidad de diagnóstico porque antes las pruebas se tenían que mandar a Bogotá y ahora se hacen en la Universidad de Sucre abro comillas se invirtieron mil millones de pesos para realizar las pruebas la gobernación puso 750 millones y la Unisucre el resto la idea es que lleguen a realizar 300 pruebas diarias de igual forma a partir de este martes 7 de abril se tendrán pruebas rápidas en Sucre para detectar a tiempo los contagios aislarlos y evitar la propagación cierro comillas anotó el gobernador lo anterior permitirá que se tengan en el menor tiempo posible los resultados para que de esa forma se pueda recurrir a los protocolos de salud y los pacientes sean aislados y se evite la propagación del virus telenoticias para estar bien informado las autoridades siguen adelantando campañas de limpieza en diferentes municipios del departamento de Sucre varias administraciones realizaron jornadas de desinfección para evitar de esta manera la propagación del COVID-19 las alcaldías de Corozal Morroba y San Puez con el respaldo de la gobernación de Sucre realizaron el lavado y la desinfección de las áreas públicas de dichos municipios cumpliendo una de las medidas adoptadas ante la actual emergencia sanitaria mundial con apoyo de las otras entidades las administraciones locales y departamentales limpiaron zonas comerciales hospitales iglesias y supermercados Corozal Morroba y San Puez son municipios del país sin casos del COVID-19 y sus autoridades trabajan en distintas acciones para prevenir la propagación del virus y sobre todo la llegada de este a sus comunidades Veolia aportó el agua el cloro granulado y el personal para el lavado de las zonas el gerente general Fabio Araque de Ávila afirmó que la empresa se suma a esta campaña por responsabilidad social dada la importancia de esta acción para la salud de las personas Telenoticias para estar bien informado Las Procuradurías de Cincelejo y Sucre piden a los ciudadanos que denuncien los hechos irregulares que se estén dando en materia de contratación con respecto al COVID-19 La Procuraduría Regional de Sucre y la Provincial de Cincelejo continúan articulando de manera preventiva con las distintas entidades territoriales el cumplimiento de la normatividad que rige para la emergencia sanitaria y el decreto de calamidad pública Asimismo le hacen seguimiento a la contratación con ocasión de la emergencia con el fin de prevenir que haya corrupción El Ministerio Público está vigilando que la contratación sea de elementos insumos personal y actividades que se requieren para la mitigación de la propagación del coronavirus La Procuraduría Regional expresó la preocupación por el alza desmesurada de los precios de los productos que están adquiriendo algunas alcaldías para entregar ayudas humanitarias Las Procuradurías Regional y Provincial de Cincelejo piden a la ciudadanía que denuncie los hechos irregulares que se están dando en la contratación con ocasión del coronavirus Telenoticias para estar bien informado Muy bien concluye aquí una emisión más de Telenoticias para estar bien informados A ustedes los esperamos a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones Recuerden Telenoticias Emisión Central está en repetición también a las 12 y 30 del mediodía Televidentes que pasen un resto de la noche muy feliz Estás viendo Canal 12 El Canal de Sucre ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución Publicita tu empresa aquí en Canal 12 El Canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento El Canal con más suscriptores y mejor contenido Líderes en audiencia Aliados a Claro Televisión Operador líder en telecomunicaciones en América Latina Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre Comunícate con nosotros Canal 12 El Canal de Sucre A partir de las 00 horas del día lunes 6 de abril de 2020 empezará a regir la medida de pico y cédula en el departamento de Sucre la cual se distribuyó de la siguiente manera Los días lunes podrán sirve ¡Gracias!